Las enseñanzas del segundo ciclo de infantil, educación primaria y especial comenzarán el 10 de septiembre y finalizarán el 19 de junio. Mientras, las de educación secundaria, bachillerato y segundo curso de ciclos formativos de grado medio y superior se iniciarán el 15 de septiembre. Un grupo de militantes de la Agrupación Socialista de Albacete, encabezados por Francisco Tierra Seca y la concejala Donelia Roldán con miembros de Juventudes Socialistas, han estado reuniendo durante la última semana más de 300 avales para la candidatura de Eduardo Madina a la Secretaría General del PSOE. El SESCAM anuncia la convocatoria de 935 plazas para el concurso de traslados para el personal estatutario fijo. La Dirección General de Tráfico denuncia a cerca de un centenar de furgonetas en la provincia en los dos días que ha durado la campaña de disfilancia de estos medios de transporte. Los sindicatos, condiciones obreras, UCT y TIC denunciarán a SESCAM por vulneración del derecho fundamental a la huelga. La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, augura que las salidas del Gobierno Regional al transporte público para familias numerosas se retomarán el próximo mes de septiembre.